Otra vez de nuevo Todos muy alegres, vamos a disfrutar A la molinita, no hay nada que pillar Este camioncito, lo vamos a borrar Con los coditos, a mí nos ligarán Todos muy contentos, vamos a disfrutar Y a cantarte, llegamos a encontrar Llegó mi camión, camión de peligro Llegó mi camión, vamos a disfrutar de mí Llegó mi camión, camión de peligro 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!